¿Cómo toma importancia este tipo de reuniones? Porque hay detalles siempre en las comunidades, en el municipio, que a veces los representantes, incluso en la presidencia municipal, con alguno un poquito más de experiencia, pues a veces no sabemos realmente hacia dónde dirigirnos en caso de cualquier tipo de eventualidad que no es común, digámoslo así. En este taller, para escuchar y tomar de ellos lo más importante, lo que cada uno crea conveniente para cada una de las comunidades y por supuesto en general nosotros en el municipio captar todo de hacia dónde tenemos que dirigirnos en caso de cualquier eventualidad de todo tipo.